Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una Hoy tendremos como invitado, lo tenemos ya en el estudio, al señor embajador de la República de Francia en nuestro país Román Nadal, un apellido español ¿verdad? Efectivamente, bienvenido embajador Muchas gracias por su invitación y un saludo a todos los televidentes de Globovisión Muchas gracias porque de verdad queremos agradecerle que con tan corto tiempo en nuestro país se haya tomado la molestia de aceptar nuestra invitación a conversar Bueno, por supuesto sobre Francia, sobre las relaciones Venezuela-Francia, pero también sobre su rol en este momento en Venezuela, un país que tiene un serio conflicto político Me gustaría comenzar por allí un poco, cuál fue su expectativa cuando le dijeron que venía a Venezuela y luego cuál ha sido la contrastación con la realidad, esa expectativa con la realidad venezolana Pues yo tenía muchísima ilusión con venir a trabajar aquí en Venezuela, en Caracas y en todo el país para desarrollar la relación bilateral entre Francia y Venezuela Era como un sueño de estudiante porque estudié ciencias políticas y relaciones internacionales enfocadas con América Latina Y la historia de Venezuela, el rol que ha tenido este país en las relaciones internacionales me fascinaba y me interesaba muchísimo Sus grandes héroes nacionales, me refiero a Bolívar por supuesto, pero también a Miranda que tiene su nombre en el arco de triunfo de Francia Son héroes también para Francia de cierto modo Entonces me hacía muchísima ilusión con ser embajador en este país y poder trabajar con los venezolanos para estrechar lazos con la sociedad francesa y con nuestra república Sé que Venezuela está atravesando un momento de crisis como lo conocen muchos países La vida política no siempre es un río tranquilo, hay muchos acontecimientos, es el propio de la vida política Pero creo que el rol del diplomático y de un embajador en este contexto es un rol interesante de análisis de lo que está ocurriendo Y también el papel que podemos jugar para favorecer el diálogo en este país y una salida de crisis Como lo dije en la residencia de Francia el día del 14 de julio, transmití la disponibilidad de mi país, de Francia Para favorecer el diálogo aquí en Venezuela y una salida pacífica de la crisis difícil que estáis atravesando ¿Cómo puede ayudar Francia? ¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional en una situación como esta? Primero, escuchando a todos y favoreciendo el diálogo entre los responsables políticos venezolanos También hablando de nuestra propia experiencia, de cómo hemos superado en nuestra historia momentos difíciles La Unión Europea es una construcción de 60 años para superar el odio y el antagonismo entre naciones En particular, entre Francia y Alemania, que fueron dos países que se odiaron hasta llegar al último del horror En la destrucción de nuestros pueblos Dos guerras mundiales que conllevaron millones de muertos Hicimos campos de concentraciones donde murieron entre 6 y 7 millones de personas Y desde hace 60 años hemos decidido cambiar el rumbo trágico de nuestra historia para compartir soberanía Compartir solidaridades y construir solidaridades entre nuestras naciones Y ahora somos 28 con momentos difíciles, con discrepancias a veces Pero que siempre hemos conseguido superar en un marco democrático y gracias a un diálogo Fíjese que entre Francia y Alemania, la semana pasada tuvimos un consejo de ministro común Nuestros dos gobiernos cada año, desde hace ya unos 10 años, tienen un consejo de ministro común Todo un día y compartimos experiencias en materia de política pública De política económica, de enseñanza, de temas agrícolas, de seguridad O sea, intentamos compartir experiencias Y esto es un logro histórico y hemos superado un odio que nos había llevado al horror durante siglos Mis dos abuelos, en mi propia historia familiar, mis dos abuelos fueron prisioneros de guerra 5 años en Alemania Y mis abuelos durante toda mi infancia me dijeron No tienes que olvidar lo que pasó con Alemania, pero tenemos que superarlo Y me enseñaron a amar y respetar Alemania a pesar de lo que ellos habían sufrido en su carne durante la Segunda Guerra Mundial Y creo que esto es un ejemplo que puede ser útil para Venezuela y para otros países De cómo podemos superar odios, antagonismos para construir un futuro común Y esto es el mensaje que llevo aquí en Venezuela Y que voy a tratar de explicar con mi homólogo alemán aquí, Stefan Erzberg En las universidades de Venezuela Explicar la reconciliación franco-alemana Que es un ejemplo único en la historia de la humanidad De dos países que se odiaron tanto, que se llegaron a destruir Y que hoy comparten un mismo futuro, una misma trayectoria Y que comparten soberanía Esto es muy interesante, sobre todo porque fíjese embajador, y usted lo sabe Venezuela es un país de inmigrantes De hecho, mi mamá era acrobata, yo soy de origen judío, mi mamá era judía Y vino huyendo de la persecución, de la guerra Y entonces Venezuela está llena de esos españoles, italianos, portugueses Que llegaron también, digamos, huyendo de una dictadura Y bueno, Venezuela ha sido un país que ha dado acogida a personas que tienen una vivencia en ese sentido Eso es muy importante, muy interesante, porque sus ejemplos, por supuesto, nos pueden ayudar a nosotros a mirarnos Porque si entre franceses y alemanes hubo el odio Y ese odio fue superado y transformado en reconocimiento, en perdón Y en una dinámica muy positiva, es decir, en crecimiento Además en proactividad, ¿por qué no lo podemos hacer entre los venezolanos? Exactamente, y yo creo que se pueden superar No lo hacemos con arrogancia, lo hacemos queriendo compartir con los venezolanos esta experiencia histórica Y decir cómo lo hemos hecho Cada uno lo hace a su propio modo y con su propia historia Y sus propios principios y valores Pero creo que un ejemplo puede ser útil Y para mostrar también que el odio no es fatal Que dialogar no es traicionar Es enriquecerse y tratar de entenderse mejor para el bien de un país Y esta experiencia la compartimos con los venezolanos Es también útil recordar la historia en un mundo que vive mucho en el presente Y que muchas veces olvida el pasado Yo creo que el pasado es muy útil para construir el futuro Y para saber cómo poder evitar de reiterar errores del pasado Que nos llevaron a fracasos y a tragedias Embajador, el presidente Nicolás Maduro ayer reaccionó frente a unas declaraciones De Federica Mogherini, quien es la canciller de la Unión Europea Me gustaría saber si todo lo que dice una funcionaria de tan alto nivel Refleja la posición de todos y cada uno de los países O ella tiene autonomía para dar declaraciones en un tono más personal La política exterior de la Unión Europea se construye de forma común Exactamente, son posiciones comunes Que se construyen con reuniones mensuales de los cancilleres De los distintos países miembros de la Unión Europea Así que son posiciones comunes Pero lo que quiero decir es que el mensaje de la Unión Europea Hacia Venezuela, hacia su gobierno Es que queremos favorecer el diálogo y una salida de crisis en este país Somos disponibles para ayudar Sin injerencia, respetando la soberanía de Venezuela Pero con la voluntad de evitar que el país caiga en más violencias y en más tensiones Este es el mensaje de la Unión Europea El diálogo es la clave de una salida pacífica de la crisis Este es el compromiso de Europa Y Europa está a disposición para ayudar y para favorecer este diálogo Tenemos que hacer una pausa Al regreso vamos a seguir conversando sobre este y otros temas Con el embajador de Francia en nuestro país Román Nadal Ya venimos Pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales Ya regresamos Bueno, continuamos con el embajador Román Nadal Embajador de Francia en nuestro país Ya usted escuchó la larga alocución del secretario general de Acción Democrática General Salup Por supuesto, con las limitaciones del caso porque sabemos de lo que son las competencias de los embajadores En los involucrados en asuntos internos Pero si puede decir algo sobre lo que escuchó Yo no soy un actor político venezolano Es el límite del trabajo de un embajador Un embajador aquí debe de ser neutro para ser eficaz No debo de valorar la declaración o la posición de un partido o de un responsable político Lo que puedo decir es que este país necesita un diálogo amplio, sincero Entre los responsables políticos para encontrar un compromiso Es difícil, lo sabemos en Francia también, en muchos países cuando hay pugna política, cuando hay elecciones Siempre el clima es tenso Nosotros en Francia salimos de una elección presidencial, de una larga campaña Que desembocó con la victoria de Emmanuel Macron Pero siempre el consejo que yo podría dar es la democracia, la libertad de expresión Entenderse y digamos debatir Debatir no significa traicionar su punto de vista No es decir traicionar sus valores o sus principios políticos Pero debatir, escuchar y ofrecer al pueblo la oportunidad de escoger una línea política Una hoja de ruta Es lo esencial y con esta hoja de ruta y con elecciones En principio se apacigua las tensiones y empezamos un nuevo capítulo político En Francia, el 7 de mayo con la elección de Emmanuel Macron Hemos abierto un nuevo capítulo de nuestra historia política Fue una campaña, como lo dije, larga, tensa, con muchas tensiones Como suelen ser las campañas electorales Pero después de estas elecciones hemos abierto un nuevo capítulo Con un presidente joven que ha firmado una serie de principios Para la nación y también para las relaciones internacionales Ha recibido muchas visitas, ha participado en cumbres internacionales En cumbres europeas Hay un clima internacional difícil, con crisis muy graves Con amenazas, el terrorismo, la cuestión del cambio climático Que es una amenaza para la supervivencia del planeta Que por cierto, las declaraciones del nuevo presidente Fueron bastante frontales con el presidente Trump Efectivamente, lo que no le impidió invitarle el 14 de julio en los campos elíseos Pero tenemos discrepancias reales, fuertes con Estados Unidos Con el acuerdo de París que se firmó en diciembre del 2015 Y que pensamos que hay que fortalecer Y agradecí al ministro Moncada, al canciller venezolano Que ha apoyado el acuerdo de París Y la necesidad de preservar su universalidad Y su puesta en marcha Y hay un trabajo que tenemos que hacer El acuerdo de París se firmó en diciembre del 2015 Pero necesitamos financiación internacional Para cumplir con los objetivos de reducción De emisiones de gases a efecto invernadero Necesitamos un compromiso de la comunidad internacional Y es verdad que la decisión de Estados Unidos Que respetamos porque es un estado soberano No va en la buena dirección Y lo dijo el presidente francés Que además le ofreció a los técnicos y especialistas ambientalistas de Estados Unidos Trabajo en Francia Efectivamente, ¿por qué? Porque la ciencia es un bien común a toda la humanidad Y tenemos que continuar trabajando, investigando Sobre el efecto invernadero Y sobre cómo podemos superarlo y proteger el planeta Porque el riesgo para nosotros, para las nuevas generaciones Es que el planeta pueda ser insoportable No podamos vivir en este planeta Por cambios climáticos Con temperaturas extremas Fenómenos climáticos extremos Que arriesgan de acabar con la humanidad De provocar migraciones climáticas Es decir, de poblaciones Que no podrán seguir vivir en sus territorios Y que tendrán que huir Este fenómeno provocado por la actividad económica del hombre Tenemos que luchar Que cambiar nuestro modelo económico Tenemos que hacerlo paulatinamente Con financiación Con solidaridad Con los países más pobres Pero esto es el acuerdo de París Es un acuerdo que fue muy difícil de negociar El apoyo de Venezuela fue decisivo Para lograr este acuerdo Con otros países Con China Con India Que son países importantes Que producen también gases a efecto invernadero Pero que se han comprometido En cambiar el modelo económico Hacerlo evolucionar Para llegar a un desarrollo sostenible Es la clave Tenemos discrepancia con el presidente americano Pero se lo decimos de cara a cara Y los presidentes han hablado del tema Respetamos las decisiones Pero nosotros abogamos para un consenso internacional Para preservar el acuerdo de París Y el presidente francés Ha propuesto un acuerdo mundial Un pacto mundial sobre el medio ambiente Que presentará en Nueva York en septiembre próximo Y esperamos reunir al máximo de estados Porque es una cuestión de supervivencia de la humanidad Embajador Hablando de cambio climático Pero cambio climático político ¿Cómo hacer para lograr un cambio climático positivo En una sociedad polarizada? Una sociedad con conflicto Pues dialogando Debatiendo De forma respetuosa Puede haber discrepancias Las hay Hay movimientos políticos Que no tienen la misma agenda Para un país Que no tienen la misma política económica O social Pero lo tienen que debatir Y deben de ofrecer al pueblo La oportunidad de elegir Y decidir Es difícil Hay a veces discrepancias Que parecen insuperables Pero hay que superarla Y hay que ofrecer al pueblo La oportunidad de decidir El diálogo es la clave Y sobre todo Evitar la violencia Los insultos Hay que quedarse en un marco democrático Y respetuoso Lo que os une Es más importante Que lo que os separa Y esto es lo esencial Habéis construido una nación increíble Fuerte Respetada en el mundo Desde Simón Bolívar Hasta hoy Y tenéis que preservar Este consenso Tenéis que preservar Vuestro debate En los límites De la democracia Es esencial El concepto de constituyente De convocar al constituyente Bueno Tiene mucho que ver Con la historia de Francia Efectivamente Me gustaría una reflexión Sobre ese tema Es un tema difícil Porque Yo sé que en Venezuela Se ha cambiado 26 veces de constitución Creo que tenéis 26 Nosotros también Hemos cambiado de constitución A menudo Hemos tenido muchos debates Sobre Cómo convivir En el conjunto de la nación Cómo convivir juntos Porque La constitución De cierto modo Es la hoja de ruta Que la nación Se da a ella misma Para convivir Para organizar El debate público Para organizar La vida en común Es decir que Es un tema difícil Yo no tengo consejos Que dar Cada país Tiene que organizar Su debate Constituyente Como lo quiere Y como lo decida En común Lo que diría Es que siempre Esta carta magna Debe de ser Decidida De forma Consensuada Con elecciones Un pacto social Como lo hicisteis En el 99 Que lograsteis Construir Una nueva constitución Con el presidente Hugo Chávez En aquel momento Yo no tengo Que dar consejos Pero lo que Sí puedo decir Es que hay que Preservar La democracia La posibilidad De cada ciudadana De cada ciudadano De decidir Juntos Su porvenir Y cómo Decidirlo Juntos Y cómo Construirlo Juntos De nuevo Es su debate Interno Yo no puedo ser Y no debo De ser Un actor De este debate Pero sí puedo Dar el consejo Del diálogo De debatir De este tema Que es un tema Fundamental Para el porvenir De la nación Juntos De forma Respetuosa Y evitando La violencia Aquí hay una pregunta Que tiene que ver Con Francia José Duerto Pregunta Pregunta al embajador Si el socialismo Funcionó en Francia Eso lo decidieron Los franceses En algunos momentos De nuestra historia Ganaron El partido socialista Y su candidato A la presidencia Fue el caso En el 1981 Con el presidente Mitterrand Que fue reelecto En 1988 Lionel Jospin Que fue presidente De gobierno En 1997 Y luego François Hollande En el 2012 Hasta el 2017 La característica Del presidente Macron Es que fue asesor Del presidente De François Hollande Pero decidió Presentarse A la elección Presidencial Diciendo Hay que escoger Lo que es Lo más eficaz En la oferta Política De izquierda Como de derecha O digamos De centro Izquierda Y de centro Derecha Y creó Un movimiento Político En marcha Que decidió Agrupar A todos Los que de buena fe Querían Construir Un programa Político Distinto Lo que él llamó En su libro Revolución Y esta oferta Política Logró la mayoría En la elección Presidencial Y en la mayoría Parlamentaria Así que El socialismo Funcionó En nuestro país En un momento Los ciudadanos Franceses Lo decidieron Y luego En otras elecciones Cambiaron De hoja de ruta Y de programa Político Eso depende De los ciudadanos Depende De la oferta Política Y de lo que La democracia Decida Y eso no es ninguna tragedia Exactamente Vamos a hacer una pausa Sin violencia Debatiendo Debatiendo a fondo Cara a cara De veces De forma un poco Agresiva O de forma Difícil Digamos Porque hay temas Que no se pueden Consensuar Pero yo creo Que siempre Hay que buscar El diálogo Y ofrecer Al ciudadano La elección De decidir De su futuro Tenemos que hacer Una pausa Y ya regresamos Con el embajador De Francia En Venezuela Román Nadal Ya venimos Román Nadal Es el embajador De Francia En nuestro país Nos acompaña Hoy en Vladimir Launa Le agradecemos Mucho que haya venido Tiene apenas Un mes En Venezuela Fíjese Cristian Rangel Le pregunta ¿Qué experiencia Se asemeja En Francia A la que vive Hoy Venezuela? Hemos tenido En nuestra historia Muchos momentos De tensiones Y de crisis Política No voy a hacer Aquí Un historial De las tensiones Políticas En mi país Incluso en la historia Reciente Hemos tenido Momentos difíciles Os invito A asistir En el trasnocho Cultural De Caracas A un ciclo De cine Que proponemos Al público Venezolano De películas Vinculadas Con los valores Republicanos De Francia Con ocasión Del 14 de julio Es cada viernes A las 6 Y son películas Que muestran Momentos De crisis En la vida Política Francesa O momentos De tormenta Difíciles Vinculados Mucho Con la guerra La primera guerra mundial O la segunda guerra mundial La primera La primera Película Que pusimos Que fue presentada Fue La vida Y nada más Una película Muy bonita Sobre una mujer Francesa Que busca A su esposo Desaparecido En el combate De la primera guerra mundial Que costó Un millón Y medio De vida A hombres franceses Cada día Durante cuatro años Murieron Mil hombres En la frente Con Alemania Pusimos también Una película El último metro De François Truffaut Que muestra Durante la ocupación Una compañía de teatro Que sigue repitiendo En el metro En el subterráneo Del metro francés Y que muestra Las dificultades Y también Las tensiones Dentro de la sociedad Francesa Estábamos ocupados Por la Alemania De Hitler Hubo una parte De la clase Política francesa Que escogió La colaboración La colaboracionista Con el gobierno De Vichy Y otra parte Que entró en resistencia Con el general De Gaulle Fueron momentos Muy difíciles Quizás los más difíciles De nuestra historia Con también La deportación De una parte De la población Francesa Judía Y hemos celebrado Hace unos días En París Un acta Terrible De deportación La rafle Du velodrome Diver En París Acudió el presidente Macron Con el primer ministro Israelí Benjamin Netanyahu Entonces En estos momentos De nuestra historia Fueron tragedias Colectivas Hoy hemos superado Estos momentos Pero siguen Apasionando Los historiadores Siguen habiendo Debates Sobre cómo Hemos Violado A veces Nuestros principios Republicanos De libertad Igualdad Y fraternidad Entonces En nuestra historia Hubo Muchos momentos Muy difíciles De odio Recíproco De nuestra nación O hemos llegado Casi a guerras civiles Momentos De gran tensión Por eso Por eso digo Que podemos Que podemos Aportar A Venezuela En este momento La experiencia Histórica Que hemos tenido Para superar Estos momentos Difíciles De enfrentamiento Dentro de nuestra Propia sociedad Y a veces Y a veces A veces vinculados Con Tensiones Con otros Países Vecinos Me refiero A Alemania Y por eso Dije en el discurso Del 14 de julio Aquí en la residencia De Francia De Caracas Que Francia Es disponible Con otros Países Europeos Para aportar Esta experiencia De cómo Hemos logrado Convivir Compartir Soberanía Tejiendo La fraternidad O recosiendo Nuestro tejido Social Para superar Discrepancias Tensiones Odios Que surgen En nuestra Propia sociedad Son momentos Difíciles Todos los países Atraviesan Este tipo De Tensiones Pero Hay siempre Que recordar Que podemos Encontrar Un camino De paz Un camino De reconciliación Un camino De diálogo A través De Acontecimientos Que se pueden Organizar Entre partidos Debates Colectivos Que se pueden Organizar Reglas De juego En común Políticas Que se pueden Acordar Todo Mejor Que evitar El enfrentamiento Y la violencia Todo mejor Que eso Embajador El presidente Norteamericano Ha sido muy directo En el gobierno Norteamericano En cuanto a advertir Que si se instala En Venezuela Una asamblea Nacional Constituyente Habría sanciones Contra Venezuela Esa política La comparte Francia Francia Tiene como prioridad Hoy Como mensaje A la sociedad Venezolana Y a sus responsables Políticos De buscar el diálogo Y de evitar El enfrentamiento Este es nuestro Mensaje Creemos que Dentro de la sociedad Venezolana Hay los recursos Para superar Estas discrepancias Y hay los recursos Democráticos Para superar Estas discrepancias Así que Nuestro mensaje Hoy Es Diálogo Y estamos A disposición Para favorecer Este diálogo Y este reencuentro De los políticos Venezolanos Este país Necesita Diálogo Necesita Encuentro Político Necesita Una forma Pacífica De dialogar Y de superar Las discrepancias Por aquí Hay varios comentarios Que voy a leer Embajador Uno de ellos Me dice Vladimir Te recuerdo Que faltan 11 días Mijito Se refiere a la constituyente Lo tengo muy pendiente No se me olvida No se imagina usted Lo pendiente Que yo estoy de eso Además yo soy firmante De la constitución Elijain Pérez dice Pregúntele al señor Embajador Si está disponible Para dar una clase A los políticos Venezolanos Una clase no Pero Una disponibilidad Para Establecer el diálogo Para favorecer Que se asienten Alrededor de una mesa Si Estamos a disposición ¿Cómo te sientes Vladimir Launa De ser tan apátrida Y recibir ahora Una cátedra De democracia Del embajador De Francia Nadal Bueno Uno siempre tiene Que escuchar Las experiencias De otros países Y estar dispuesto A aprender siempre Una cátedra De democracia Siempre es buena Venga de donde venga Mi estimado amigo Por aquí ¿Alguna solución? Por favor Ayúdenme Que desesperante Dice Mariela López Otro comentario ¿Qué opina El embajador De todo lo que pasa En nuestro país? Bueno Ya él ha hablado Karina Hay límites Que él debe guardar Buenas tardes ¿No creen Usted Y el invitado Que Venezuela Tiene las mismas condiciones De la Nicaragua Sandinista De 1990 Pregunta Yo no voy a hacer Comparaciones históricas Que en vez De facilitar El diálogo Lo van a agravar Van a agravar Las tensiones Y las violencias Yo creo Que cada uno Debe de aportar Lo mejor A disposición De las autoridades De Venezuela De su pueblo Para favorecer Una salida pacífica De crisis Yo no estoy aquí Para dar lecciones Con arrogancia No es mi propósito Mi propósito Es de decir Francia ha conocido Y sus socios europeos Han conocido momentos trágicos Hubo una guerra civil En España Un país vecino Al de Francia Un país hermano A Francia En el 36 Entre 1936 Y 1939 Desde hace 60 años Hemos logrado Dentro de la Unión Europea Construir un espacio democrático Y hemos compartido Nuestras soberanías Y hemos creado Solidaridad Entre nuestros pueblos Y antes Estos pueblos Se enfrentaron Esta experiencia La ofrecemos A los venezolanos Para decir Podemos ayudar Estamos a disposición Sabemos que es difícil Pero sabemos también Que hay un camino Para la democracia Y para superar discrepancias Es lo único Que quiero decir Estáis en un momento De tensión Nosotros también Hemos conocido Momentos parecidos Pero podemos ofrecer Una experiencia De compartir La democracia De compartir Principios y valores Y de superar Momentos de tensiones Como este Y creemos Que Venezuela Los puede superar De forma democrática Y pacífica Tenemos un tweet Antes de irnos a la pausa Y lo va a responder Si es posible Embajador Después Al regreso Excelente embajador Hay que escucharse Ambos lados Eso es lo primordial En Venezuela Cero violencia De donde venga Román García Hacemos una pausa Y ya regresamos Con el señor embajador De Francia En nuestro país Román Nadal Ya venimos Bueno Continuamos con Román Nadal Quien es el embajador De Francia En nuestro país José Rivas Dice por aquí Excelente invitado Ojalá tengamos La sabiduría Para entender Su mensaje Venezuela Lo necesita Yomara Pérez Dice por aquí Tremenda clase Magistral De diplomacia Y política Está dando El embajador De Francia Felicitaciones Tami Casado Dice Que agradable Tu invitado De hoy Y cuánto aprendizaje Nos deja Cada uno 20 puntos El invitado De hoy Ajá Aquí dice Bolívar Divisa En Venezuela Se habla mucho Del holocausto nazi Contra los judíos Y lo relacionan Con un gobierno Totalitario Y hay otros comentarios El que veíamos Acá en el Twitter Que también se refiere Pues a la necesidad De la paz Aquí pregunta Cristian Rangel Venezuela necesita De un Talleyrand Fouché O ambos Para poder salir De la crisis De forma pacífica Esos son Efectivamente Personajes De la historia Fouché Talleyrand Controvertidos También Porque Talleyrand O Fouché Se consideran También Como gente Que no siempre Han Tenido la palabra O los compromisos Que habían Asumido Que habían afirmado Pero son Ejemplos De una diplomacia Francesa A principios Del siglo XIX En un momento Difícil Con la revolución El imperio De Napoleón Hubo muchísimas Guerras Talleyrand Estuvo en medio De una Europa En conflicto Y Tuvo La sutilez De organizar Conferencias Internacionales Para precisamente Salir De periodos De guerra Y construir Un equilibrio De potencias En Europa Hoy Hemos cambiado De 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 Logicial No sé cómo decir De cerebro diplomático De cierto modo De paradigma De paradigma Diplomático En aquel momento Era el equilibrio De potencias Pero que no Evitó Guerras posteriores Hoy Hemos decidido Compartir Soberanía Cooperación Construir También Una democracia A escala Del continente Con un parlamento Electo Al sufragio Universal Directo El parlamento Europeo Que tiene sede En Estrasburgo Es decir Que hemos Cambiado De paradigma Y hemos Escogido Prioridades Que son más Difíciles De cumplir Pero que Nos ha tomado Tiempo De cumplir Pero que ha Logrado Una Construcción Europea Realmente Eficaz Que sufre También Críticas Por ser Por ejemplo Demasiado Liberada En el término Económico De no afirmar Suficientemente Sus principios A nivel Internacional Pero que ha Logrado 60 años De paz Lo que no No es fácil No ha sido fácil Construirlo Ha también Permitido Un intercambio De estudiantes Absolutamente Increíble El programa Erasmus Que permite A cada estudiante Incluido En el sector Profesional No únicamente En el sector Académico También Los que hacen Cocina Profesiones Yo diría Obrera De cumplir Un año En otro país Y eso Cambia La mente Abre la mente Los estudiantes Permite Aprender un idioma Extranjero Este programa Erasmus De 30 años Ha sido Un cambio Para la vida De cada Europeo Y nos ha favorecido La aproximación Entre los pueblos Y yo quiero Aquí En Venezuela Favorecer Los intercambios Universitarios Entre Francia Y Venezuela Precisamente Virginia Vizcaíno Pregunta Me gustaría preguntarle Embajador Si hay curso gratis De francés Me gustaría Aprender francés A los gratis No estoy seguro Pero las alianzas Francesas Aquí en Venezuela Y hay nueve centros De alianzas Francesas Ofrecen cursos De francés Es de pago Pero hay Se toma en cuenta El nivel económico De las personas Y yo Le invito A dirigirse A la alianza Francesa Y si puedo ayudar Para que se pueda Hacer la matrícula Ayudaré Yo quiero ser Aquí el embajador Que va a favorecer Los intercambios Universitarios Y que va a favorecer El aprendizaje Del francés En la red escolar Venezolana Mi primer desplazamiento Ha sido En el liceo Lorenzo González De la Guaira Donde hay un programa De enseñanza Para niños De entre 11 y 14 años Y entregué Un certificado De francés Este programa Ya es válido Para 500 niños Venezolanos Y quiero ampliarlo Con la ayuda Del gobierno Venezolano Y con la ayuda De mi gobierno Y lo vamos a ampliar Y generalizar Si es posible Aprender un idioma Es una extraordinaria Ocasión De apertura A otra cultura A otra civilización Yo El mayor acontecimiento En mi vida Ha sido la posibilidad De aprender el español De hacer Estancias en España O en países latinoamericanos Para descubrir Otra civilización Y manejar Otro idioma Hablar otro idioma Que me permite Descubrir Otros pueblos Otras civilizaciones Y por eso Quiero aquí Favorecer Estos intercambios Que son Una posibilidad De construir Un futuro común De construir Lazos de solidaridad Permitir A venezolanos Ir a Francia Y venir Y a franceses De venir aquí A Venezuela Cuando estaba Aún en Francia Antes de llegar aquí Encontré A jóvenes venezolanos Que están estudiando En París Incluso en Poitiers Que es una ciudad De Francia Donde hay Un campus Especializado En temas latinoamericanos Y encontré Ahí a jóvenes Venezolanos De 18 años Apenas Que tenían El bachillerato Que lo habían cursado Aquí en Venezuela Y que estaban Ciencias políticas O relaciones internacionales Y estaban muy contentos Y quiero favorecer Y ampliar Estos intercambios Es vital En el mundo Que vivimos hoy Un mundo de tensiones Favorecer El diálogo De civilizaciones Y la cultura La cultura también Es una prioridad De nuestra diplomacia Los intercambios culturales En el sector Del cine Del teatro De la literatura Vendrá Este otoño A Caracas El premio Nobel De literatura Francés Jean-Marie Le Clézio Vendrá durante Una semana A Caracas Lo hemos invitado Nosotros La embajada Y estamos en contacto Con él Para favorecer El conocimiento De la literatura Venezolana Y de la literatura Francesa Excelente No puedo dejar De preguntarle Antes de despedir Sobre el impacto Del terrorismo En Francia ¿Cómo ha impactado El terrorismo En la sociedad francesa? Pues ha sido Un golpe muy duro Muy duro Porque más de 250 personas Perdieron la vida En salas de concierto En restaurantes Paseándose El 14 de julio En Niza Un camión Atropelló 86 personas Niños Mujeres De toda nacionalidad De toda confesión Religiosa Ha sido un trauma Para nuestra sociedad Como lo ha sido En el mundo árabe Y en otros países Que fueron golpeados Por este tipo De terrorismo Ciego Que quiere provocar Enfrentamiento En nuestras sociedades Porque este terrorismo Quiere fomentar Guerra civil En el extranjero Pues la sociedad francesa Ha resistido Ha sido traumatizada Porque son vidas Que nos fueron robadas Son familias Que fueron Rotas Estropeadas Por este terrorismo Ciego Pero hemos resistido Evitando la violencia La venganza Y escogiendo Al contrario Fortalecer Nuestro pacto Cívico Y democrático Y nuestra apertura A las otras civilizaciones Y al islam Porque este terrorismo Se reivindica del islam Pero en realidad Es una desfiguración Del islam No confundimos El islam Que es una religión De paz Y de tolerancia Con estos grupos Terroristas Que son nihilistas En realidad Y que quieren fomentar Una guerra civil Dentro de otras sociedades Y no hemos Rotos los lazos Con el islam Y con los países De oriente medio Que al contrario Son países vecinos Y a veces hermanos De Francia Que hablan francés Y que son próximos A nuestra nación Y en este comentario Antonio Castillo Bien curioso Dice Excelente invitado No dice nada Pero lo dice todo Por aquí también Pregunta ¿Qué nos ofrece El área comercial? ¿Tiene oportunidad Los empresarios venezolanos De hacer negocios Con Francia? Sol Zavala Pregunta Si hay esta posibilidad Por supuesto Y hay lazos económicos Bilaterales Y hay empresas venezolanas En Francia Como aquí Hay empresas francesas Y también Como embajador De Francia Quiero fortalecer Y ampliar Esos lazos económicos Y estos intercambios Es muy importantes Es muy importantes Contribuye a estrechar Y FIDETEL Que me envíe un mail Esta señora Y yo facilitaré El proceso El proceso ¿Cuál es el correo De la embajada? El correo Le voy a dar Mi correo personal Que es Romain R-O-M-A-I-N Punto Nadal N-A-D-A-L Arroba Diplomacy D-I-P-L-O-M-A-T-I-E Punto Gov G-O-U-V Punto F-R Yo siempre contesto A los mails Que me envían Miren lo que dicen por aquí ¿Qué programa tan ameno Con el nuevo embajador De Francia En Venezuela Joven Culto Y admira Nuestro país Excelente Dice por aquí Bueno Ha caído bien El embajador de Francia Aquí a nuestra audiencia Pero Hay otros Comentarios Que tienen que ver Con la realidad del país Preguntas al embajador Y realmente Son preguntas Que él no puede responder Preguntas que tienen que ver Ahora si es verdad Que esta gente Está de internados En un recinto Que es especial Para los Bueno Hay comentarios Que no va a leer Hablan sobre el tema De la MUD Sobre la reunión De la MUD Hoy Los anuncios Que ha hecho La mesa De la Unidad Democrática Comentarios Que Algunas ofensas Por aquí Rafael Parra Me ofende Gracias por la ofensa Ojalá Que la no injerencia De los países De la Unión Europea Sea verdad Y se cumpla Venezuela es libre Y soberana Dice Ángel Bonillo Efectivamente Es un país soberano Y nadie quiere ingerirse En los asuntos De Venezuela Lo que queremos Solo es ayudar Si podemos hacerlo Y si se quiere aquí La ayuda De la Unión Europea Y de Francia Para facilitar Un diálogo político Para facilitar Una salida pacífica A la crisis actual Estamos a disposición Pero por supuesto No vamos a imponer Una solución Y no vamos a imponer Un diálogo Pero estamos a disposición Para compartir Nuestra propia experiencia Y los principios De nuestra república Que son hermanos A los principios De la república venezolana Ya que nuestras revoluciones De cierto modo Son gemelas La revolución Francesa Y la revolución Bolivariana De la independencia De Venezuela Por supuesto Son hermanas Coincidimos casi Por año Digamos Las fechas 5 de julio 14 de julio Y la presencia De sus libertadores En Francia En el momento De la revolución O del proceso Revolucionario de Francia Que fue un proceso Que duró años Por supuesto Pero si Francisco de Miranda Tiene su nombre En el arco de triunfo De Francia Es que participó En esta aventura De nuestra nación Y nuestras naciones Son hermanas Por eso Envío un mensaje De fraternidad Al pueblo venezolano En este momento De su historia Y estamos a disposición Para ayudar Le agradezco muchísimo Señor embajador El que nos haya acompañado Un placer conversar con usted Un placer compartido Tenerlo pronto por acá Pero seguramente Brújula Internacional Va a querer tenerlo primero Así que bueno Seguramente En algún momento Usted estará sentado Frente a Julio César Pineda O a nuestro Compañero Jalim Naín Con mucho gusto Como decimos en el béisbol Bateador designado Por Julio César Pineda Nuestro compañero Y para responder A una interpelación En Twitter Yo no estoy En un recinto privilegiado No estoy aparte De la sociedad venezolana Estoy con la sociedad En la sociedad venezolana Y en la sociedad venezolana Para compartir Nuestras historias Y nuestra solidaridad Muchas gracias A usted Por haber venido Y a ustedes queridos amigos Los invitamos para que sigan Ahora en compañía De Brújula Internacional Y Jalim Naín El hombre de la brújula Por ahora Hasta mañana El hombre de la brújula El hombre de la brújula El hombre de la brújula